Música 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 Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar ahí al otro lado como todos los días acompañándonos, nos vamos ya con el móvil de Romy Llanotti por el tema de esta beba que gracias a Dios la encontraron, esta beba que aparentemente, o aparentemente no, se la llevó alguien desde el hospital, un día de vida, nueve y media de la mañana más o menos, son las imágenes que se ven a esta mujer llevándose aparentemente una beba escondida, el tema es, sí Romy, contame Maju, estamos con la abuela, que acaba de salir del hospital, ¿cómo está tu hija en este momento y tu nieta? Están perfectamente bien las dos, se prendió la teta y nos la reglábamos la teta ¿Encontraron a la bebé con una mujer en Luis Guillón que se estaba por subir a un micro para llevársela a la costa? Es verdad, sí Ay, por favor Se la estaban por llevar a la costa ¿Y quién dio la información? Por Facebook mandaron la información Un contacto les avisó a ustedes que estaba la bebé con una persona cerca de Luis Guillón por tomarse un micro para llevarse a la bebé Sí, a la costa se la llevó A la costa Sí Maju, te escucha, ¿tu nombre? Vivi Vivi te está escuchando, Maju Hola Vivi, gracias, gracias por hablar con nosotros, te abrazamos y nos alegramos y gracias a Dios, gracias a Dios y a toda la gente que enseguida se empezó a distribuir el robo de esta niña Y todo el mundo colaboró y bueno, y por suerte, realmente, realmente, casi que un milagro, digo, que alguien haya hecho la conexión de que esa mujer estaba con ese bebé Bueno, para nosotros fue eterno, para nosotros fue eterno, pero dentro de todo, ahora, por lo que vemos, que estamos más calmados, fue bastante rápido Pero esa hora para nosotros fue eterno ¿Qué te parece? Sí, es realmente una... Apenas la trajeron a la bebé, se prendió a la teta de la mamá Mi amor, sí Apenas la trajo, se la dieron a Nicole y se prendió de la teta Mi amor Hasta recién que salimos Acaban de salir, Maju, recién con Vivi y con tu hija, con Nicole, que está dando también otras notas Mi amor, afuera del hospital Qué alegría Sí, por suerte, gracias a Dios, está bien, sanita, no tiene nada, ya la revisó el neonatólogo y está perfecta Gracias a Dios, Vivi Y la mujer que la tiene, que la tiene, está dentro del hospital declarando con los policías Está ahora la mujer detenida aquí adentro Sí, está adentro Qué locura, Dios mío ¿Ustedes saben algo de esa mujer? Le pedimos que la saque cinco minutos, pero no quieren Cinco minutos pedimos que la saquen afuera Para que sientan lo que nosotros sentimos Dios mío ¿Ustedes saben algo de esa mujer? ¿De quién es? ¿De qué intenciones tenía respecto de la bebé? ¿Qué buscaba? ¿Hay alguna hipótesis ya? No, todavía ninguna Lo que sabemos es que está ahí adentro de un cuarto, adentro del hospital Y la están interrogando Ahora, Vivi, del hospital le dijeron algo Le damos gracias a todo el mundo ¿Qué te parece? Vivi, del hospital se acercó alguien Alguien habló con ustedes Estuvieron acompañados desde el primer momento Te pidieron disculpas Claro, ¿cuál es la posición? Es muy grave que alguien pueda salir con un bebé ajeno de un hospital Es muy grave Sí, sí No, no, por suerte en el hospital sí Los dos directores del hospital nos abrieron las puertas Estuvieron en todo momento con nosotros Dándonos explicaciones Nosotros podíamos hablar con ellos cada rato Y siempre estuvieron a disposición de nosotros Viviana, tu duele estaba viviendo Algo que se había hablado, Vivi, perdóname, te lo tengo que preguntar Es que ustedes creían o la familia creía en algún momento Que había alguna vinculación entre el hospital y la persona que se llevó a la bebé ¿Esto es cierto o no? ¿Es algo que se difundió? No, es algo que se difundió Porque ellos supuestamente no sabían quién era la persona Porque primero nos dieron una foto de una señora Claro Que estaba vestida de amarillo, creo, ¿no? O verde Esa que vemos en el video Claro, y no era ella La primera que vemos no era Claro Hay que aclarar que eso no le tiene responsabilidad Claro Eso es lo que le llega al de toda forma Es el primer video que en realidad en un momento, Vivi, aparece la cuñada de esta mujer Diciendo que no era quien se había llevado al bebé Que ese bebé era de ella Que había tenido hace un mes y que había ido por un control Le allanaron la casa a esta mujer Claro, y ahí lo encontraron Y descubrieron que tenía otro bebé que estaba inscrita Que tenía turno, de hecho, para ir al hospital Y descartaron entonces ese caso Y descubrieron otro video de esta segunda señora Que sí es y está detenida Este video es esa señora Esa es real Que guarda como si tuviera un bulto Pero es la beba justamente, es Ailín Viviana, tu nuera estaba durmiendo Tenía a la bebé recién nacida Y se la sacaron así como si nada ¿Alguien entró y se la sacó? ¿O cómo fue? No, 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 no A ella se la pillaron Como que era alguien del hospital A ella le dijeron que le prepare la libreta Claro, la falsa enfermera Le pidió la libreta y un pañal Que la llevaba a Neo Para hacerle el control Bueno, por eso yo quiero hablar Como un ratito Perdón, ¿no? Digo, de la responsabilidad Que de todas formas Aunque no fuera una enfermera Tiene el hospital En que se haya podido robar un bebé De adentro del hospital La institución médica Tiene responsabilidad En que esto haya sucedido En que pueda entrar una persona Totalmente externa al establecimiento Y salir como si nada Con un bebé adentro de su ropa Como si fuera un cachorrito Hay una información que dice Que los de seguridad Justo en ese momento Se fueron a un descanso Y no dejaron un relevo Dicen Fue una de las primeras cosas Que se dijo Entonces no hay responsable En la puerta Claro, lo que pasa es que No, 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 no Eso no El de seguridad estaba ahí No es que se fue ¿Era el mismo en esa hora? Como el de seguridad Le pregunta a ella Sí, sí, el mismo Le pregunta a ella Dónde De qué trabajaba Y le dijo que Ella era nueva Que ayer había empezado a trabajar Y le preguntó el nombre Y le dio un nombre Entonces él empezó a llamar Para preguntar si había personal nuevo Y cuando le dijeron que no El director dijo que Cerraron las puertas del hospital Y dieron el alerta Pero ella ya Esta mujer se presentaba Adelante de todos Pero diferente A algunos le decía Que era enfermera A otros le decía Que cocinaba A otros le decía Que era empleada de limpieza Claro A Nicole le dijo Que era neonatóloga A la de seguridad Le dijo Que era de limpieza Y a la enfermera Le dijo que era de cocina Ahora Vivi ¿Se sabe cómo esta mujer Saca a tu nietita del hospital? Yo todavía no vi los videos Pero dice que se la lleva Abajo de la ropa de ella El último caso Que se había vuelto muy mediático Sobre robo de bebés Fue en Ezeiza A mí me tocó ir a cubrirlo Y era de una persona Que estaba muy desestabilizada Emocionalmente Y que para engañar A su pareja Había fingido Todo un embarazo Y después Quiso bueno Decir acá tengo el bebé Y se lo robó A una vecina Finalmente apareció A las pocas horas Pero como bueno Como afortunadamente Pasó con Ailín Pero estábamos hablando De una persona Que estaba muy mal Emocionalmente Acá no sé si se trata De una banda Por ahí O si es una persona Que también No está muy bien Psicológicamente Y estamos ante Un caso del mismo tenor Que el anterior ¿No? Sí Igual ahora Cuando la encontraron Ailín La tenía Le había cambiado La ropa Le puso una bata rosada Y un pantalón rosado Y la tenía envuelta En una En una manta Pero re sucia Y se dieron cuenta Porque le estaba Comprando leche Claro La chica que nos dio La información Se dio cuenta Que era porque Estaba comprando leche Viviana ¿Vos la conociste recién A tu nieta? En la estación de servicio Recién la pudiste conocer A tu nieta ¿Ya la conocías? Sí, hoy la conocimos Porque ayer no la pudimos conocer No, ayer no la conocimos Solamente El papá y la mamá La habían visto ¿Cómo fueron estas horas Y cuatro horas de vida? Sí A la misma hora que nació Maju, perdóname Sumamos a Nicol A la mamá A Luisa Perdón Te sumamos un segundo Luisa ¿Cómo estás? ¿Cómo está Nicol En este momento? ¿Cómo están ustedes? No, y ahora tranquilos Ahora, gracias a Dios Tranquilo Tranquila Tranquila Yo soy la abuela La abuela Ah, perfecto La abuela materna De la beba Sí Sí ¿Cómo está tu hija? No, y ahora tranquila Gracias a Dios Tranquila Está tranquila Así que Bueno Apareció Sí, gracias a Dios Muchos nervios Estos días Ahí te está escuchando Maju y todo el equipo Porque la verdad Que nos acercamos al hospital Queríamos saber Cuáles eran las novedades No, no, sí Fueron horas Desesperantes Tremendo Desesperantes Nosotros Estamos Estamos shockeados Sí, como se puede Maju, te escucha Luisa Como se puede Estamos totalmente shockeados No, no, es que realmente Luisa Familia, vecinos Compañeros de trabajo Todos Gracias a todas las personas Que nos ayudaron a viralizar A compartir Porque así Eso es lo importante La gente la encontró a Ailín Sí, ahora La gente la encontró La gente que ayudó Fue la que encontró a Ailín Sin duda Luisa Nicole Nicole va Porque salieron a caminar Salieron a correr Claro Y que la encontraron Antes de que subiera al colectivo Gracias a este ángel Porque no sé llamarlo de otra manera Que percibe esta situación rara Con esta mujer Digo, porque Dios No sé qué hubiera pasado Si esta mujer Llega a subirse al colectivo De mi hija más chica Ah, mirá De mi hija más chica Es la amiga De la tía del novio Claro Y como la chica había subido la foto Entonces la ve muy parecida a Ailín Y le parece, bueno Raras sus actitudes Claro Entonces nos contacta por Facebook Y de ahí Bueno Le dijimos a la policía La policía Ay, mi amor Ella Ella misma para un patrullero La chica esta Para un patrullero Y le explica la situación Y le dice Lo que Lo que nos estaba pasando Y bueno Y ahí la detienen Y bueno Y era Ailín Que genial O sea que esta chica Mediante la difusión Porque fue inmediata Gracias a Dios En todos lados Se activó la alerta Sofía También Importantísimo Tal cual Esa es la importancia De la rapidez Y de las alertas De cuando desaparece un niño O desaparece una persona En realidad Tiene que ser inmediata La búsqueda Inmediata Digo Porque esta mujer Maju Sí Maju Les agrego Les agrego un dato Sí Por si nos están viendo Estamos con Luisa Con la mamá Sí De Nicole Y con Vivi La abuela de Ailín Para todos los que nos están viendo Sí Con Vivi también Que ahora está dando otras notas En un momento súper importante Para ellos Porque apareció Ailín Después de horas Muy frustrantes Para todos Muy desesperantes Sí Ella A las 24 horas Justa de nacida Se la llevó Ella nació ayer A las 9 y media de la mañana Y se la llevaron A las 9 y media de la mañana Ahora Vivi Ustedes tienen algún tipo Nació a las 9 y media de ayer Y hoy a las 9 y media Y hoy 9 y media Claro Porque las imágenes No, soy Luisa Luisa, perdón Me hago una mezcla de abuelas Luisa Le preguntamos Sí, tiene muchas abuelas Gracias Menos mal Qué suerte tiene Esa niña Luisa ¿Tu hija se va a quedar internada En el hospital O ya le dieron el alta? No, no, no Se va a quedar Va a quedar Un familiar Va, el marido El marido se va a quedar con ella Y bueno En una habitación aparte Está bien Junto con tu nieta No, no No, ella se va a quedar Porque Por precaución de la nena Porque Bueno, la tienen que controlar Igual Está en Neo No, no, no Está con Nicole Está con la mamá Ah, está con la mamá Mi amor Nació, la pusieron en Neo Y era una complicación No, no estaba con ella No, ella estaba con ella Se la pidieron Para llevarla Para llevarla a Neo Y ahí se la llevaron Claro, claro La situación Fue la excusa Fue la excusa Para llevársela Pero realmente No, ahora está con Nicole Va a quedar con ella Y va Y va Bueno, va a quedar ahí Bueno, claro Con el papá Y bueno Nos ofrecieron quedarme con ella Pero yo Tengo el otro hijo de ella Así que Tengo que ir a ver mi nieto Mi amor ¿Tuviste contenida? Sí Tengo mi nieto también Así que Quiero cuidarlo Está bien Está bien Está bien Tienen mucha suerte tus nietos Luisa Gracias Te agradezco mucho Por hablar con nosotros En este momento Tan especial Gracias a ustedes Por haber difundido Por haber ayudado Porque Gracias a la gente Gracias a Dios Gracias a la gente Gracias a los noticieros Apareció mi nieta Y gracias a Dios Tal cual Gracias Luisa Un beso enorme Abuela hermosa Un beso Un beso para tu hija Para toda tu familia Y bueno Y ahora A disfrutar de esta bendición Que es esta niña A disfrutar Gracias Un beso grande Luisa Gracias Gracias Muy amable Gracias Mi amor Bueno Gracias Romy Obviamente cualquier cosa Volvemos con Con vos A ver si hay alguna novedad Sobre esta mujer Que está detenida Calculo que le estarán tomando Declaración ahí dentro del hospital Y también ¿Qué es lo que tiene para decir El hospital? Digo no ¿Cómo alguien Tan tranquilamente Puede entrar Y puede hacer un montón de pasos Porque lo que uno se pregunta es Esta mujer tenía algún tipo de información ¿Cómo sabía que en esa habitación Había una beba recién nacida Ella estaba vestida de enfermera Me imagino las mujeres que van a tener ahora partos ahí en ese hospital Me imagino el terror que deben tener Ahí la recomendación siempre dentro de lo posible Salvo que un bebé tenga que ser internado en neonatología La recomendación mundial es que los bebés sean revisados en la habitación con los padres No por este delirio de que te roben un bebé que no entra en ninguna cabeza Que es impensado Sino por la importancia de esas horas de que el bebé esté junto a su mamá A su papá A su familia Entonces se recomienda vacunar en habitación Hacer los estudios en habitación Es bastante raro hoy en día que a un bebé se lo saque de la habitación Salvo de vuelta que tenga que ser internado en neonatología Claro Pero de todas maneras ahí también puede acompañar un familiar o un papá Acompañar hasta neo Lo que pasa es que uno también es impensado Primero es impensado que haya gente de mierda como esta mujer Y también es impensado que uno pueda salir del hospital Los que hemos tenido hijos o que hemos ido a acompañar a un hermano Siempre te piden todos los datos Hay un papel que vos tenés que llenar Y que ellos revisan y constatan que ese bebé sea de quien se la está llevando Sí, en general hasta que sacan sangre cuando salen del hospital con un bebé encima Ahí también la importancia de lo que decía recién Mati Si estamos hablando de una mujer con algún trastorno psíquico O si estamos hablando de un intento de robo para venta Claro De una locura Pero cuanto menos es alguien que o estaba rondando o que tiene contacto en el hospital Digo, esta mujer dijo, a una parte le dijo que era enfermera la mamá A otra parte le dijo que era empleada de cocina Después otra, digo, cuanto menos estaba pensado No sé, es raro, también es raro que una mujer se vaya en colectivo Con una nena recién nacida Sí, Romy Tuvimos información sobre eso porque aquí gente que estaba con la familia y todo Nos comentaban que esta mujer aparentemente la que se llevó a la beba Habría estado merodeando el día anterior Claro, si no nos entiende O sea, ayer Viendo cuál era la situación del lugar Cuántos bebés había que estaban por nacer o que iban a nacer Claro, estuvo merodeando la zona y el hospital Claro Es lo que nos están comentando familiares y amigos Pero es que, pero alguna lógica Obviamente el hospital se tiene que hacer cargo Digo, independientemente de que haya acompañado a las familiares, a las mamás Lo mínimo que tienen que hacer es revisar No sé qué decisión tomará el director del hospital Sí, el protocolo Porque evidentemente no están en condiciones de semejante responsabilidad Por lo menos por lo que se ve Después veremos qué es lo que pasa Pero bueno, gracias a Dios Esa niña está con su familia Ahí le veíamos a Luisa Las dos abuelas que pareciera que todavía la cara no, no Hay algo como que no encajó Viste, un shock demasiado, demasiado fuerte Es una barbaridad lo que ha pasado en el hospital de Lomas de Zamora Romy, gracias Obviamente cualquier novedad volvemos contigo Gracias, Romy Gracias, mi amor Gracias Y un beso para toda la familia Bueno, vamos a dar vuelta a la página Y vamos a algo más alegrón Con otra alegría Porque tenemos acá como al preferido de Alfa Sería como el presidente del club de FAN, el señor Mago Silvierta El representante El representante El representante Artístico Artístico y legal Un placer visitarte, visitarnos a ustedes La verdad que es muy lindo estar acá en este programa A nosotros nos pone de buen humor que estés Por favor Escuchame una cosa Va a ingresar nuevas personas Aparentemente Entre hoy y mañana Confirmado Santiago se los comunicó ayer a la casa No se saben todavía cuándo Fue un sorpresón Sí, la verdad que yo creo que es una gran sorpresa Para todos los que están integrando la casa Ya llevan dos meses Porque, claro ¿Es injusto o no? Para algunos participantes es injusto Bueno, parece el juego Para algunos participantes Pero bueno Para otros de la afuera Dicen que es justo Hay que ver cuáles eran las reglas en un principio Tengo entendido que sí Es parte del juego Que puedan ingresar tanto Gente que estuvo en la casa Como que pueda ingresar gente De los que no conocemos Claro Y es gente de afuera Que ya con mucha información Qué poca lectura que hacen Que no se dan cuenta Que si esto sucede Porque al programa le va bien Y el programa se va a exigir en el tiempo Básicamente Y los participantes nuevos Son más semanas Fíjate que lo que vos estás diciendo Pero no se estiren fecha Yo pienso igual que vos No se estiren fecha La fecha de Termina Gran Hermano Cuando tiene que terminar Porque también hay un límite de tiempo Es un formato que tiene un límite No es que siga un mes más Gran Hermano Yo igualmente pienso Pienso lo que está diciendo ella ¿Por qué? Porque sí tenía entendido Por Alfa Que me lo había comunicado él Antes de ingresar a la casa Él me decía que A mediados de febrero Iba a terminar el programa Sí, creo que es una semana más Que se puede extender Y yo creo que se está extendiendo Te diría tres semanas más Hasta marzo Porque esto Tienen pensado que termine A mediados de marzo Claro Ahora, el tema es ¿Cuánto le va a afectar a la casa La entrada de estos chicos Que son chicos Que estaban como suplentes Creo entender Que iban a entrar Y finalmente no entraron Porque siempre tienen que tener Un backup de gente Por cualquier cosa Vamos a ver Cómo les informaban A los chicos A los hombres Y mujeres de la casa A los jugadores Como dice Santi Que ingresaba Gente nueva A verlo En los próximos días Estén preparados Porque van a ingresar Nuevos participantes ¡No! ¡No es buena! Nuevos jugadores y jugadoras Y disfruten ¿Cuántos, Santi? Así que Miren mucho esa puerta Porque Hoy, mañana, pasado La semana que viene No sé cuándo Puede entrar alguien Una, dos, tres, cuatro No sé cuántas personas ¡No! 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 Te conozco No, ahora Como si te... Miralo, miralo Estás contento Estás contento Cotí Cotí no la puede creer Hay muchos que no la pueden creer En realidad me parece Que lo que se le pone en juego A Cotí sobre todo Y al conejo Que es la estrategia Que el que entre Desde afuera Sabe que es una chanta O por lo menos Que está jugando muy bien No una chanta Es una jugadora Que está muy bien Y también ya se estaba hablando Entre los integrantes De la casa Que decían Tenemos que sacar Al que entra Sí Bueno, claro Lo primero que dijeron Es que apenas entren Los voltean Apenas los puedan votar Todos quedaron en... Claro, porque al principio No los pueden votar Creo que tiene que pasar Una semana Una cosa así Igual en dos semanas Adentro de esa casa Puede pasar Saber que... De todo Pasa una nueva pareja Se pelean Tienen hijos De todo Ya son abuelos Algunos Puede pasar cualquier cosa Ahora, vos crees que Alfa Se va a bancar Que entre alguien nuevo Sí, sí, Alfa sí Alfa yo creo que sí Porque tal vez Alfa Está esperando a alguien De su edad Eso te iba a decir A lo mejor tiene la suerte De... Es una de sus esperanzas Quizás Porque él se siente Como muy aislado De toda una juventud Salvo por Romy Un poco Pero ve tanta juventud Ahí adentro Y él como que se siente Aislado del grupo ¿Cómo lo ves vos a él? Vos que sos amigo Lo conocés íntimamente A ver Yo lo veo como que Él Está cansado De estar ahí adentro Yo conociéndolo Ya llega el verano Ya no hay más Yo conociéndolo Viene en la fiesta Y él está con su cabeza Pensando a ver Dónde iba a pasar la fiesta Pero pensando en que se iba a Miami Claro Y está dentro de una casa Con pibitos Que él mismo muchas veces Parece como que dicen Que es una amenaza Pero no es una amenaza De él decir No, yo de acá me voy No, yo me voy Yo me voy Es real Él es así de decirlo Y va a pasar un día Que diga Chao, no aguanta más Yo creo que si Romina se va Él se va Él se va ¿Por qué? Ahí quiero ir Apá Ahí quiero ir ¿Hay algo? Vaya ¿Qué pasa entre Romina y Al? Viste que sos como Con medio de Romina Hace un aguante De una paciencia a Romina Yo creo que le tienen que dar El premio a Gran Hermano Por la paciencia de oro Que tiene Romina Con todos No solo con Alfa Si llegara a irse Romina ¿Vos crees que Alfa Sigue aguantando ahí O se va? No, no Conociéndolo A ver A él le dolió mucho Por ejemplo Una vez que a Romina Le había tocado salvar A alguien de la casa Y Alfa creyó Que lo iba a salvar a él Que lo iba a salvar a él No lo salvó a él Y eso fue un golpe fuerte Que esa fue una de las últimas veces Que él dijo Me quiero ir Porque si había algo que estaba Que tenía como un incentivo De decir Me quedo Y porque No porque esté enamorado No, pero tiene más afinidad Tiene afinidad Le hace la segunda en todo Está siempre Tienen hijos los dos Y eso fue un golpe fuerte Después bueno Cuando queda Romina en placa Ahí él lo que más quería Era que De hecho lo dijo Se quedara Se quedara Se quedara De hecho se queda Y bueno Hoy por hoy Yo creo que Tanto Alfa Como Romina Son los dos Que están llevando El orden De la casa Si no Si no se lo comen Los piojos Igual está Yo lo veo muy Muy mal A Alfa Lo veo como Cansado De mal carácter Cada vez Él se trata Maltrata Se le va La chaveta Fíjate que al principio Al principio Le hacía pancitos Pancitos Y ahora Y ahora no le va a hacer A nadie pancito No no Piedras le va a hacer Le da bronca El otro día Estaban hablando De que estaban Haciendo pastas Y bueno Y con el tema De las pastas Él decía Tenés que poner Tanto de harina No me jodas Alfa Tenés que poner Tanto de harina Perdón que sea tu amigo Pero él Es muy Es divino Todavía tiene sus cosas buenas Y malas como todo Lo es metido en todo Hay cosas que tiene razón No hagan cosas Al lado mío Muy bien Quiero dormir muy bien Pero ya Meterse en todo Lo que se mete Es así siempre Bueno Él es de estar En grupos Cuando hacemos reuniones Tal vez en la casa De alguien De algún amigo Que nos juntamos a comer Él es el que a veces dice Bueno bueno Esperen que yo me voy a encargar De llevar la comida Porque si se encarga este Va a faltar tal cosa Si dice Vos maguito Trae la bebida Porque dejame la comida O sea Él es como que te ordena Vos trae la bebida Que yo trae Él pacta de esa manera A ver Hay algunos que no lo quieren Del grupo de amigos Hay otros que lo amamos En el mismo grupo Que somos Ponele 15 Los que nos juntamos siempre 15 personas Que vamos a comer O que íbamos al parador de él Pasaba eso De que de los 15 La mitad Y por ahí Lo quiere a media Si la otra mitad Lo amamos Claro Pero es que me parece Que es un personaje Medio así Ahora Él está convencido De que vos le estás Haciendo el aguante Digo Eso es verdad Cual campaña Macri Vamos por parte Vamos por parte Que le estoy haciendo Campaña afuera No hay duda Porque estoy con ese cartelito Desde que empezó el programa Hasta Yo creo que No hay hoy Mirá Estábamos De igual a igual Con la familia de Tiaguito Que iban a todo Iban a todo Faltaron la última O sea Hoy te puedo decir Que soy el único Y vos Asistencia perfecta Ayudaste a que Romy No se fuera Y Romy es kirchnerista Y vos estás de las antípodas Sí ¿Cómo hiciste eso? Nunca me hubiera imaginado Estar bancando tanto A un kirchnerista La verdad es que Pero fue un amigo Viste Fue la primera vez Que estuve bancando Pero porque La verdad que ahí Yo separo la política Porque la verdad Que es una excelente persona Romina Como se la ve en la casa La verdad que es una persona Trabajadora Increíble Pero es trabajadora Dentro de la casa Y la verdad que Yo sinceramente Viéndola Como está dentro de la casa Yo la banco Yo quiero que elijas Opa Opa Macri candidato No Alfa campeón De gran hermano Fuerte Muy fuerte Para Para ¿Qué es una cosa O la otra? Sí Macri candidato Alfa campeón No me lo contestes ahora Vamos a hacer un tape De algo que acaba De ocurrir en la casa Mirá Así que yo a una señora De 60 La trato de usted Y la ayudo A cruzar la calle Bueno Alfa Creo que no puede ser Canchera Y tener onda también Porque no me va a mí Pero no es para vos Puede tener 60 Y puede ser canchera Y tener toda la onda No me va a mí No me va a mí Bueno pero no es una señora Para que le ayudes A cruzar la calle Yo tengo Mi vieja Tiene 60 Y recontra joven Tengo amigas Y son re joven Y están recontra bien Y están mejor Que una vez De 30 No 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 Tampoco para que digas eso Es uno raro Ya de por si La menopausia Cambia a las mujeres ¿Qué harías? No No Se tapa la cara El mago Yo no sé Si lo hace a propósito Si está queriendo pelear Si él se cree Que tiene 20 Si tiene Que tiene Un preconcepto Con la edad Porque los chicos No le van Los grandes no le van Trata de abuela A una señora de 60 años Él Como si él tuviera 12 ¿No? Si no no Totalmente Y además Esta cosa Parece que Yo coincido un poco Con Calula Que es como Está peleando todo el tiempo Todo el tiempo Todo el pelo al huevo ¿Viste? Él es así Pero así y todo Vos fijate Él es así de rompe pelota Perdón Es así Pero a ver Es que Él también va a estar encantado Cuando salga de la casa Yo no tengo problema De que esté acá sentado Y cuando vos le preguntes Alfa Sos un chacoco Y él te va a decir Si yo soy así Pero él está contento De ser así Pero Mago Cuando vos decís Soy así ¿Qué es? Así mal llevado Así mal educado Así peleador Mal educado en realidad Mal educado no es Atrevido A veces Por ejemplo Por ejemplo Los famosos chistes De mal gusto Que muchas veces Se ha hablado Que uno está en contra De eso Es porque él Se ha criado En una generación En la cual Veía las películas De Olmedo y Porcel Bien Consumía teatro Porque era fanático De ir a ver a Jorge Corona Ahora se entiende Y Fíjate Claro Él Un chiste de Corona Lo cuenta hoy Capaz que hoy No se puede Contar ese chiste Y él lo cuenta Como algo natural Que yo creo Que eso es lo que Está viendo Vamos a llamar A la señora de la casa La que mira la tele Y no al joven Que también Piensa a veces Igual que Alfa Y la verdad que Hay que empezar A cambiar Esas mentalidades Pero hay gente grande Tampoco es que hay gente Muy alejada De lo que piensa Alfa Ni joven Ni grande Ni nada Hay mucha gente Que lamentablemente Piensa así Lamentablemente Y hay gente Que le cuesta a veces Empezar a cambiar Como se está cambiando Hoy por hoy La sociedad Para mejor Él es uno Pero sin lugar a dudas Que Alfa Es lo que vos ves En la casa No está jugando No es estratega Él no está haciendo Ninguna estrategia Él lo que dice Lo dice Le puede ir en contra O le puede ir a favor No es un personaje No está siendo Un personaje intenso Alfa es intenso Es así Vamos a ir un corte En el próximo bloque Vamos a seguir Hablando de gran hermano Vamos a comunicarnos Con el papá de Nacho Y muchísimo más Acá en todas las tardes 32 y 2 32 y 2 32 y 2 La temperatura Quedate en casa Viendo todas las tardes Un calor afuera Tardes palpitando Ay yo no sé Ahora vamos a ir con Mateo Vamos a ver Cómo va Francia Marruecos Ay que suya Que son nuestros rivales Ya termino Ya termino Se está definiendo ¿Quién vamos a juntar? A jugar el domingo A juntarnos el domingo También estamos definiendo No lo vamos a juntar Ella se quiere juntar Estoy tan sola Tan sola Bueno te voy a dar Un consejito Descubrí la nueva línea Pantén Colágeno Y decirle adiós al Frisia Las puntas abiertas Nueva línea Pantén Colágeno Porque la verdad Gracias a Buena Fide Digamos que le dimos con ganas Hemos atacado esta caja hermosa Porque esta Navidad Con Buena Fide Cada deseo cuenta Deja el tuyo Y ganá hasta 10 millones de pesos Y más de mil cajas navideñas ¿Quedó algo? Se comieron todos Tati y más Pan dulce para el control Pan dulce para el control Excelente Maguito te vamos a dar Casi Esto es casi oro en polvo Mirá Sí Maní con chocos No, ¿por qué se me está? Pará, pará, pará Con chocos A mí me parece Mago que lo podemos Abrir ahora y compartir Pero no tiene bien Más que se queda en el camino Garrapi Cómo me gusta la garrapiñada Cómo me A mí me gusta Garrapiñada Dame más Garrapiñada Mudina y de todo Bueno Como yo soy la señora más grande Del equipo Me lo llevo a mi casa No, no estoy tan sola No tengo con quién compartir Pero me lo quedo todo para mí Bueno Buena Fide Te duelen las manos Si no sabes qué hacer El dolor en las manos Puede aparecer a cualquier edad Y puede ser producido Por el uso frecuente De la computadora Por muchas horas de gaming O simplemente por artrosis Los cartílagos Y articulaciones Se desgastan E infralternativas De tintura De larga duración Elegí la que necesitas Para vos y para tu pelo Como siempre Lo encontrás Exclusivo Te pido mil Te pido mil ¿Qué pasa aquí? Bueno, bueno Ay, perdón A mí me causa gracia Cuando se cae la cosa Perdón ¿Mala? Eras de las malas En el colegio Era jaimito Víctor es mi marido De acá del piso Bueno, nos vamos a Mateo Suskarchuk Francia-Marruecos Yo te digo Francia-Marruecos Sí Ahí donde se ve el aire libre Donde palpitamos Todos los partidos 32-2 ¿Fuiste? Fui ¿Qué partido? Mirá, menos el primero Que perdió Fui todo el resto Olvidate que voy a estar ahí El domingo estás ahí El domingo estás ahí Sarmiento y Libertador Lo vi todos los partidos ahí Menos el primero Es muy divertido Así que el domingo El modo sin dientes Como cabalá Hola, Mateo No, que para Otro ¿Qué hizo gol? Francia ¿Qué pasó? Ya terminó Terminó Ah, terminó Ay, no Gano Francia, chicos ¿Cómo estás, Maju? ¿Cómo te va, compañeros? Marruecos acaba de terminar Acaba de ganar Francia 2-0 fue ante Marruecos Festejan los franceses en Argentina Sí Nos vamos a volver a ver las caras Este domingo Bueno, qué alegría, ¿no? Sí, qué alegría Aparte mi corazón es también argentina Ah, sí Pero este domingo Que gané el mejor Que gané el mejor ¿Y quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Entre Argentina o Francia? ¿Quién es el mejor? No, no sé La verdad que no sé La quiero Bueno, éxitos Nos vemos Bueno, la alegría, ¿no? De los franceses y Marruecos Del otro lado Luchó hasta el final Sí, ¿no? Hasta el final Hasta el último minuto Así que, por supuesto Mucha comunidad árabe También viniendo a bancar A Marruecos Recordemos que aquí cerquita Está la mezquita Entonces muchísima gente Se acercó aquí a Sarmiento Y a Libertador Y muchísima gente Que a pesar del calor A pesar de los días de semana Se acercó a venir A mirar el partido Muchísima gente Que vino aquí a conversar ¿Cómo estás? Bueno, viniste a pesar Del calor Sí, claro Soy francesa Y estoy aquí para Alentar Ver este partido Que fue genial Y ahora somos en final Contra Argentina Y va a ser una final grande ¿Hace cuánto vivís acá? No, vivo acá Estoy acá Solo para ver Los partidos De las semifinales Y estudio en Montevideo Ah, bien en Uruguay Bueno ¿Y qué expectativas Para este domingo? Un buen partido Con muchos goles Y un gran Mbappé Un gran Mbappé Bueno, como se vio hoy Gracias Vamos a ver si podemos Hablar con un argentino Para ver Cómo palpita el argentino Hablamos con dos franceses Sí A ver A ver con quién más Podemos hablar Yo pensé que decía Se está levantando Aquí tenemos Empate, ¿no? Empate No sé si ustedes vieron Que dijo Mbappé No Mbappé Yo dije Estoy rodeado de franceses Chicos Es como si yo estuviese en París No encuentro un argentino Vamos a ver si encuentro un argentino Estoy rodeado Rodeado de franceses Vamos un poquito para atrás Ahí Ahí vemos un poco más Mateo, fíjate si Vamos con otro francés A ver Eso Sí Otro francés Otro francés Para ver si se dice Mbappé o Mbappé Un grupo de francés A ver ¿Cómo te va? Ah, es español No es grupo Ah, sí, sí Soy francés Está muy bien De tener una final Con vosotros Con Argentina ¿Y qué hacen acá en Argentina? Que el mejor Gane Que el mejor Que el mejor Bueno Estamos aquí El mejor Pienso que es Argentina Pero Mi corazón Claro A Francia A Francia Y se le nota Se le nota en el acento Mateo Vamos a visitar La boca En domingo Ah Cerca de la bombonera La bombonera Van a ir a verlo A la boca A Caminito ¿En la bombonera lo van a ver? Sí, sí Para ver a la bombonera Bueno A la casa de Diego Lo van a ver Yo no sé si lo mejor Mateo Pregúntanete que se vayan Si es Mbappé o Mbappé Ahí se fue A ver Escusé moi Escusé moi ¿Cómo se pronuncia? ¿Mbappé o Mbappé? Mbappé 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 Aguda Con la E final Me gusta Ya vieron ustedes Me gusta Messi está un buen jugador Sí, claro Habla bien español Para mí Mbappé también Griezmann también Pero No vamos a comparar Favadas no, eh Bueno, que gana el mejor Éxitos A ver ¿Con quién nos podemos acercar? Estoy buscando un argentino Miren ustedes No lo puedo creer En pleno Palermo Me encuentro todos franceses Un argentino Pido a ver Encontrarme Vamos a ver Hay uno con casaca De Di María Me muero si es francés Me muero si es francés Me muero Por favor decime que no sos francés No, no, argentino ¿De dónde sos? De acá De una ciudad A 300 kilómetros Estamos ¿De dónde? De San Nicolás del Arroyo Ah, bueno Estamos rodeados de franceses Sí, he visto Somos visitantes en Palermo Sí, hay bastante Hubo bastante Escuchame una cosa Este domingo ¿Hiciste alguna promesa? Todavía no Pero ¿Qué haría? Todavía no decimos nada Pero Con todo el domingo ¿Qué harías? ¿Qué harías para que Argentina Hagan este domingo? Aparte No sé Me tiño el pelo ¿Te tiñís el pelo de qué color? De rubio De rubio ¿Vos harías alguna promesa? No, promesa no Cábalas tengo un Cábalas A ver, ¿podés contar? ¿Cuáles? Los primeros tiempos los vi sola en mi casa Los segundos tiempos fui a la casa de una amiga Y con la particularidad que esta amiga tuvo que viajar a Estados Unidos Así que me dejó la llave de su casa ¿Cuánto vive la casa de tu amiga? Bien ahí Bien ahí Bien ahí ¿Cuánto? 15 cuadras 15 cuadras chicos Pará En 15 minutos 15 cuadras Tenés que ir medio que correr Y más o menos La locura Es una cosa hermosa A pasar rápido Es una cosa hermosa A ver por acá Qué bueno ver más camisetas argentinas Porque veo todos franceses ¿Vinieron a ver la semi? Sí Bueno, y para este domingo Mirá, mirá cuántos Acá vinieron ¿Con quién vinieron? Con mi abuela Abuela Mira que ya son cabras las abuelas Para este mundial Escuchatela Abuela La 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 Abuela 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 ¿Y qué harían para que este domingo van a Argentina? ¿Qué serían capaces de hacer? Hacer una cábala ¿Qué cábala tenés? Empezar mi flujo de Argentina ¿Cómo, cómo? Besar mi figu de Argentina Muy bien Besar mi figu de Argentina Muy bien Ah, la figurita La figu Claro, la figurita ¿Qué figu? ¿Cuál figu? Como a Messi Paredes No, mi amor ¿Completaste la parte de Argentina? Sí La compré Mirá, es un genio Todo el mundial estuvo llenando ¿Vos harías algo para que ganemos el domingo? Eh... Sí Mi cábala Me pinto un corazón acá Acá me pongo una bandera Y me pongo siempre la misma remera Muy bien Bueno, es un trabajo a pulmón Es un trabajo a pulmón Muy bien Ya lo vieron ustedes Bueno, y aquí Acompañar a los nietos El tomador de ángeles Ay, mi amor La divina de suerte Bueno Vos viste a Argentina campeona en el 86 ¿Te acuerdas? Hiciste alguna cabana en el 86 Tenés que repetirla No, no, no Este año es la cábala Este año es la cábala Vení con los nietos Tan paselares Sí, sí, sí La verdad que sí Estoy muy contenta ¿Viste? Y bueno Y tomo un vaso de cerveza Ah, me gusta esa abuela Qué linda cabana Me gusta Qué buena cabana Espectacular Así yo también quiero una cabana En tu cara, Alfa Ahora vos, Alfa Gracias Claro, me encanta Abuela La, 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 la Abuela La, 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 la Me encanta, me encanta Mateo, ya se está yendo todo el mundo Yo no quiero saber lo que va a ser ese lugar el domingo Y lo que van a ser todos los lugares Viste que uno ya se pone nervioso ¿Ustedes tienen cábala? Mateo, ¿tenés cábala para el domingo? Yo tengo cábala Tengo cábala Bueno, vieron que hicimos móviles Hicimos móviles a muchos kilómetros de distancia En el Subwakif Esa misma ropa Todo lo que me llevé Toda la ropa que me llevé Por supuesto me va a estar acompañando Es como que si estuviera bendecida Me gusta Me gusta eso ¿Cábala acá en el piso? Yo estoy por hacer una promesa Me voy a tiñir de rubio si salimos campeones Pero no sé si me autorizan acá en el canal Sí, ¿cómo que no? ¿Sí, me autorizan? ¿Cómo que no? Caigo de rubio, eh, Lunes Por favor Pará, pará, pará Pará, pará, pará Un momento Pará, vamos a parar Si sale Argentina campeón Yo digo salimos Bueno, no juego Por ahora El lunes Sí Te teñimos acá en vivo Bueno Promesa hecha ¿Te gustó? Pero Trato hecho jamás deshecho, eh Bueno Rubio tipo del polaco, eh Sí Si no, te decoloro Hasta que se te caiga el cuero cabelludo Que vaya al Tano, que vaya al Tano Fígalo, Maju No, sí Que venga, venga al Tano No, después Ah, lo podemos decir al Tano que nos venga a visitar Sí Ay, pelito Chau Ay, 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 ay El lunes nos vemos El lunes nos vemos Y estamos acá alentando Haciendo pollo moral ¿Cuánto color? Una sirena Mucho color, bueno Mateo Este es una de Argentina ¿Qué tal cosa o no? Me encanta, me encanta Qué hermosa Mateo, pregúntale si ellas hicieron algún show ahí Porque acá me dice el mago sin dientes Sí Que hubo shows Hay shows en el entretiempo Hay actividades artísticas, deportivas Mira Tiene línea directa el mago Claro Bueno, acá está armando una banda Está probando sonido una banda para tocar acá ¿Hicieron algún show acá? No, nosotros no Nosotros estábamos acá para estar en la plaza, digamos Pero bueno, ahora va a tocar La Grande Que es una banda de producción Ah, La Grande Va a estar súper lindo, así que Ay, qué lindo Bueno, vinieron a hacer apoyo Me encanta Acompáñen a la gente Me encanta Eso es un ánimo Ah, porque está lleno de franceses Todos locales Sí, hoy más o menos Muy poquita gente Pero bueno Está bien Me conocí a Argentina, obviamente Definitivamente Me encanta Me encanta, un beso Mateo, muchas gracias Obviamente, en cualquier momento volvemos contigo Gracias, Mate Nos reencontramos, Maju, hablamos Gracias Beso para ustedes Muy amable Bueno, el domingo ahí El domingo voy a estar ahí Pero vos sabés A qué hora estoy llegando Cada vez que hay un partido Tengo que llegar por lo menos Tres horas antes O sea, nueve de la mañana el domingo Claro El domingo voy a tener que ir a las nueve Porque es muchísima la gente Claro Si vos llegas tarde a un partido No tenés lugar Te quedás atrás de todo Claro No se ve nada Y no es que Ah, porque soy el mago sin dientes En realidad voy tapadito No, deberían Trato de ir tapadito Trato de ir un poquito camuflado Pero mirá que hubo muchos famosos Me encanta Hasta me he cruzado a Pampita Y después Claro Fue a la nueve de julio Sí, bueno, olvídate Pampita estaba con el marido Estaremos todos ahí Y nadie se da cuenta Que está ahí escondida Muy divertido Bueno, vamos a hablar con Rodrigo Rodrigo Castañares Es el papá de Nacho Hola, Rodrigo Gracias Rodo Hola, soy Rodolfo Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy amable Muy, muy amable Por estar con nosotros Gracias Muchas gracias a vosotros Gracias Bueno, Rodrigo Contame Rodrigo Rodrigo Rodolfo Te voy a decir Rodo Rodolfo Contame Contame cómo lo ves a tu hijo Cómo lo ves a Nacho Dentro de la casa Pues ahora lo veo En el mejor momento Ay, mi amor Creo que una vez Que se ha salido Del grupito este Que no era muy querido Fuera Sí Creo que está haciendo Un juego Un juego solo Quizás a veces Demasiado solo ¿Vale? Porque ahora está Contra todos Pero lo veo muy bien Y lo veo Contento Y con ganas De que entre gente nueva Está jugando Lo veo muy Muy de juego Claro Y ahora Viste que él se va De este grupo Y me parece Pero está bastante cerca De Tiago ¿Vos lo ves así? O con Tiago Hay una unión Un apoyo En cuanto a Bueno, a la pérdida Que tuvieron los dos Lamentablemente De su mamá Hay ahí como Compartir un sentimiento ¿O vos lo ves cerca De Tiago realmente? Lo veo que son Que son muy colegas Son más o menos De la misma edad Tienen algo en común Que es la falta De su mamá Y creo que Nacho Siempre ha sido Como muy protector De sus amigos Y creo que lo ha visto Cuando ha entrado Con un perfil Un poco emocional Un poco más débil Y él es puro amor Entonces da amor A todo el mundo Y creo que hay Una muy buena No sé si amistad Pero hay muy buenos Compañeros de juego Claro Sí, sí Hay ahí una compañía linda Y ahora Cuando le pasó No sé Uno como papá Calculo que debe ser Complicado Cuando Nacho Tiene ese quiebre Que se pone a hablar Con Tiago Y hay una cosa ahí Como papá ¿Qué haces? ¿Qué haces desde afuera? ¿No te dan ganas De entrar y decir Más, basta Quiero tener a mi hijo Obviamente sabiendo Que no puede ser ¿No? Pero ¿Cómo manejas Esas situaciones? Donde uno ve Es muy complicado Claro Es muy complicado Porque ves a tu hijo Sufrir Nacho necesitaba Esta catarsis Hacer esta catarsis Y bueno Para él las navidades Son importantes Tanto aquí en Argentina Bueno, allí en Argentina Como en España Son momentos Del armado del árbol Es algo que hacíamos mucho Y hacemos Entonces Creo que ahí conectó Y venía con toda esa presión De estar casi dos meses Metido en una casa Con cuatro placas Que me voy Que no me voy Que me voy Que no me voy Y creo que esto Ha conectado un poco Con la emoción De su mamá De la familia Y bueno Y ha hecho catarsis Que creo que no le ha venido Nada mal Necesitaba como descargar Un poco Eso te iba a decir Viste que uno a veces Bueno, como papá Uno cree conocer bastante A sus hijos O al menos eso creemos Y viste que a lo mejor Hubo como un alivio No sé Uno lo veía llorar Que te partía el alma Y también decir Bueno Que descargue ¿No? Es un dolor muy grande Es un dolor muy grande Y también entender Que obviamente Que su mamá Lo va a acompañar Toda su vida Pero que también está bien Hacer esa catarsis Es parte de la sanación Es parte de sanar Exactamente Yo incluso Cuando pasó Ese día Hice una nota Con otra compañera tuya Y le comentaba En la mañana Lo comentaba con una clienta Y yo Por más que sea una casa Muy grande Está siempre con gente Y creo que esto ha venido Como un poco Para que eso Para que saque un poquito Tristeza para afuera Y el dolor Lo va a llevar siempre Siempre Porque la pérdida de una mamá Lo va a llevar siempre Pero el sufrimiento Es lo que tiene que ir aplacando ¿Sabes? Para quedarse con ese dolor Y ese amor a su madre De verdad Sí, sí Tal cual Tal cual Uno nunca está preparado Viste La pérdida de ningún familiar De un papá De una mamá Uno nunca está preparado Uno puede tener 100 años Y siempre va a seguir Necesitando a su papá Y a su mamá Pero me parece que La parte buena de esto Es que él encuentre en Tiago Alguien con quien hablar De igual a igual Y que pueda abrirse un poco Para descargar también Ahora ¿Lo ves en la final a Nacho? Sí, claro que lo veo ¿Te lo imaginás? ¿Crees que se aguanta? Sí Sí, sí lo veo Lo veo Él está jugando Ayer cuando comentaban Que entraban participantes nuevos Se puso contento Él está en el centro de un juego Además Por momentos Es más infantil Incluso ¿Sabes? El momento Todavía tiene como vestigios De niño Y creo que para el juego Es muy pequeño ¿Sabes? Es uno de los más pequeños Sí Pero creo que tiene Que se lo está pasando genial Lo está pasando genial Creo que sí Que llegará a la final Que lo disfruta Es como un bebotón Yo no lo conozco Obviamente Nadie lo conoce Pero uno lo ve de afuera Eres como un bebotón ¿Viste? El año pasado Antes de la Cuando estábamos en plena pandemia Yo vivo en Uruguay Él vive en Buenos Aires Sí Y no podíamos cruzar a vernos No podíamos cruzar a vernos A ninguno de los dos Entonces decidimos Encontrarnos en Barcelona Y hacía un año Que no nos veíamos Nos encontramos en Barcelona Y estábamos en el departamento Que íbamos alquilado Y claro Y me saca a mí Casi una cabeza Y de repente Lo veo por detrás Y yo estaba cocinando Y viene y me dice Abrazo Dios Abrazo Dios Y en realidad Era un niño De ocho años Claro Nacho es muy cariñoso Es muy cariñoso Sí Pero es así Se lo ve en la casa Así ¿Viste? Tal cual Que va y acomoda Es como un bebotón Me encanta Sí, Caludo Se habló de la sexualidad También, ¿no? De la pansexualidad Vos hablaste del tema ¿Querés aclarar algo Al respecto? ¿Te molestó? Vos tuiteaste, ¿no? Sí Yo hice un post En mi Instagram Porque realmente Digamos que a mí No me molestó Lo que comentó Coti Quiero aclararlo Lo he aclarado varias veces Pero lo vuelvo a aclarar Lo que dijo eso Realmente a mí Lo que dijo Coti A mí Coti Me parece una excelente jugadora Sí Está jugando a full Incluido Nacho Como jugador Contra Nacho Claro Sí, sí, perfecto No puedo negar De que Coti Es una excelente Una excelente jugadora Lo que no me gustó Fue el mensaje Debido al programa La magnitud que tiene Tal cual Está difundiendo por todos lados Me preocupó Que una chica de 20 y pico de años Pudiera mandar ese mensaje A otras generaciones También de esa edad Tal cual Es gravísimo Que es muy complicado En la Argentina En Latinoamérica Donde vivimos Es muy complicado Y sinceramente Yo no tengo que ocultar nada Yo estaba más que El pescado vendido ¿Qué fue lo que dijo Coti exactamente? ¿Qué fue lo que dijo ella? Ella lo que dijo fue Como su papá es pansexual Seguramente Nacho Le gusten los ovnis Exactamente Y no tiene nada que ver Como si fuera algo del editario Genético Nada que ver Exacto Entonces yo Justamente lo que puse en Instagram Fue poner La definición de pansexual Claro Yo tengo atracción por una persona A mí me gustan las mentes Me enamoro de las mentes Tal cual No veo si es una chica O un chico Una conversación Una copa de vino De repente Puedo enamorarme De lo que dice esa persona Tal cual Realmente no veo Si es un hombre Una mujer He estado con hombres He estado casado con la mamá De Nacho años De amor Ha sido la mujer de mi vida He estado en pareja Con un hombre Hasta hace dos años Que es el segundo papá de Nacho O el otro papá de Nacho Y no tengo problema Entonces Lo que no quería realmente Es que se entendiera algo Que no es real Si que no es Tal cual Tal cual Me parece que uno tiene Y lo único que dice Fue dar información Información de lo que era Sin acusar a nadie Ni nada Claro Exactamente La pansexualidad Es eso También es un término Digamos que un poco Moderno Entre todas estas nuevas Tendencias que hay Como CIS O como BINARIO O como Que también Ojo También ignoro mucho Estas opciones Todos y todas Pero no digo nada Pero no digo nada Claro Pero uno no ando opinando Tal cual Claro Viste que a veces Llama la atención Obviamente que también Lo que pasa en Gran Hermano Es un poco el reflejo De lo que pasa afuera De la sociedad Pero cuanto menos Llama la atención Que una chica tan jovencita Que uno cree Que ya deberían estar Como Que hay cosas Que ni se piensan Ni se comentan Ni nada No sé si está bien Lo que decir Sea tan bruta También creo No Pero quizás O está mal informada No sé Con lo que pasó ayer Sí Creo que hasta Es una estrategia Porque Koti Ah tanto Claro Sí Pero como para qué Me tiene miedo a Kone Que le está comiendo La cabeza a Kone Cuidado Claro Cuidado Kone Que tal O sea Una estrategia Para con Kone Inclusive Para acercarlo a Kone Y que le dé miedo Tal cual Incluso Kone le dice Pero Nacho es piola Claro Como diciendo Está todo bien Sí Sabes Pero Koti es muy buena Sí Ayer también A las chicas Le dijo No me acuerdo Que le dijo Le han puesto una sanción Esto lo tiene Ahí a ella inventa Sí Lo tiene Como chico Pero ingegió Toda una cosa Con las chicas Dijo Chicas Vamos a votar acá Y después fue a contarle Todo Inmediatamente Al cuarto al lado Bueno Le dije Las chicas Total son tontas Ellas no se dan cuenta Dijo De las mismas compañeras Que por eso Que me parece Que tiene tanto miedo Que entre alguien de afuera Claro Claro Y adentro Anoche justamente Cuando Anoche cuando Cuando Santiago del Moro Informa a los participantes Que van a entrar Con los concursantes Ella se quedó helada Y se fue a la habitación Porque claro La descubren Es que le quitan La chifada Entonces claro La que entre nueva Sabe quién es Scotty Cómo es Scotty Claro Es bueno también Claro Y es un desafío Porque ahí te quiero ver Qué es lo que hace Por ahora Viene jugando genial Digo Lo que decís vos también No lo había pensado Por ahí Claro El conejo Lo tiene comiendo De la mano El conejo También está jugando bien Pero bueno Llegarle a la cabeza El conejo Lo que tiene de bueno El conejo Es que va en silencio ¿Ves? El conejo Tal cual Es como muy calladito Va jugando Va jugando solito Pero no dice nada Se están olvidando Es la mente Se están olvidando Se están olvidando De uno Que está jugando Fundamentalmente Y en silencio Desde que entró en la casa Alfa Que es Marcos Marcos Nadie lo menciona Nadie habla de Marcos Y Marcos Calladito Cómo está Está siendo el mejor estratega Porque todavía Nadie habló de Marcos Nadie lo menciona De hecho acá Nunca lo mencionamos No, no, no Y Marcos Está dentro de la casa ¿Ustedes se conocen Mago y Robo? Lo veo siempre cuando voy Me saluda muy atentamente ¿Y hay buena onda Entre los padres Las familias O hay pica ¿Hay pica en la tribuna? No, no, pica no hay Porque la verdad Se respeta mucho Tanto los familiares de Nacho Que a veces vienen Como los familiares De otros participantes Que nos ubican ahí Siempre hay una buena relación De hecho la producción Siempre nos dice Antes de empezar el programa Que nunca alentemos En contra de algún participante Y siempre que alentemos Alentemos por nuestros participantes A favor Claro A favor A favor Ha pasado a veces Que le han dicho Agucheos, silbidos Algunos familiares Porque hay silbidos Pero bueno Se han disculpado De hecho yo vi un gesto Del papá de Nacho Muy lindo ese gesto Que en un momento Se acercó A la mamá de Agustín A darle un abrazo Por unos dichos Que habían dicho Y se acercó el papá A donde estaba La mamá de Agustín Que estaba al lado mío Y la verdad Que eso Se hace valer Mi vida Son como papás En cole Muchas gracias Hay que hacer El chat de papi Y de gran hermano Exacto En realidad Sufrimos todos Somos padres Y madres Y confusantes Y independientemente Una semana Te odian al tuyo Y aman al otro Sí, es fuerte Y realmente Es muy complicado De llevarlo Y ese día El domingo pasado Que Agustín Había tenido una semana Muy complicada En redes Y esta semana anterior Habíamos compartido Con la mamá de Agustín Que me cae fenomenal Y tuvimos una charla preciosa Pues sentí como La necesidad De apoyarla Y decirle Bueno Vamos hasta lo que podamos Juntos Y vamos arriba Como dicen aquí Vamos arriba Era un poco esa la idea Sí Me encanta Me encanta Rodo Un placer Un placer tenerte Conocerte un poquito Tienes que entrar a la casa Rodo Tenés que entrar a la casa Bueno Sabemos de dónde sacó La dulzura a tu hijo Evidentemente de su papá De su mamá No olvidemos Y de su mamá Me encanta Me encanta Un placer Hermoso conocerte Rodo Igualmente Un beso enorme Un beso Un beso Un beso grande Chao Chao Un beso Bueno ahora vamos a Qué hombre tan agradable Qué dulzura Qué divino Qué centrado Trajiste trucos Tenemos Tenemos trucos De magia Antes de que me vaya Para el teatro Ahora vamos a hacer trucos Le debés una respuesta a Tato No me olvido No me olvido Voy a dar un consejito Y ahora volvemos contigo Sentís tu piel opaca Dañada por el sol O envejecida Pharmaclean Serum Concentrado de pura vitamina C En ascorbil glucócido Al 12% Es una fórmula En base acuosa Aproximarse a los 50 años Y en adelante 8 de cada 10 hombres Sufren andropausia También conocida Como la crisis De la mediana edad Liendres y piojos Especialmente formulado Para chicos de 2 a 12 años Con Pharmacapil Un revolucionario Compuesto no tóxico Y sin insecticidas Que en una sola aplicación Impide respirar Los piojos ciliendres Eliminándonos naturalmente Mucho Gracias zona libre Cuando sacás a la cancha Una Cunnington Hay sabor y frescura De todos los colores Tónica, cola, lima, limón Pomelo, naranja Todas sin tag Y también versiones sin azúcar Porque si hay Cunnington Hay equipo Cusir a tierra del fuego Porque pareciera que Con todo esto del mundial Nadie presta atención O no prestamos atención No pasa nada A otras cosas Pero lo cierto Es que está pasando Gravísimo En tierra del fuego Con el tema De los incendios Mirá lo que son Las imágenes 12 mil hectáreas Esto empezó Ya hace como 15 días El 30 de noviembre Sí Claro Gravísimo Vamos a hablar Con Micaela Maldonados Periodista de tierra del fuego Gracias Micaela Muy amable Por la comunicación Gracias ¿Qué tal Maju? Buenas tardes Por favor Gracias a ustedes Por abordar el tema De la cuestión No, por favor Viste que pareciera Que no pasa nada Y están pasando cosas gravísimas En todos lados Lamentablemente Pero Micaela Contanos cuál es la situación Y esto cómo empieza Por un fuego que se apagó mal Por algo que no estuvo bien hecho ¿Se sabe ya si es así? Bueno, mirá Para comentarlo un poco A la audiencia Y para que sepan Sí, este incendio Se produjo en la reserva Provincial Corazón de la Isla Que queda a 30 kilómetros De la ciudad de Tolguín Una de las tres ciudades De tierra del fuego Que se encuentra Justamente por su nombre ¿No? Corazón de la Isla En la zona central De la provincia El incendio Se registró El 30 de noviembre La investigación Que está llevando a cabo El juez A cargo Que es Silvio Pelevino Indica eso Justamente Que por un fogón Mal apagado Para ser Un asado Se supone ¿No? Sí En una zona Que está prohibida Y también en un momento En que Por decreto provincial También estaba prohibido Realizar fuego En zonas agrestes Como también organizadas Bueno, lamentablemente Se produjo Este incendio Que en realidad Mirá La información oficial Que manejan acá Sobre las hectáreas Escuchaba recién Que nombraban 12.000 hectáreas El día de ayer Martes Se hizo presente El viceministro De Ambiente De Nación Para bueno Seguir de cerca La situación Que es bastante crítica ¿No? Es uno de los incendios Que está sentando Precedente En la provincia Porque no se tiene Registro de uno Tan importante En la zona En realidad Se habla de un área Afectada Esto es De acuerdo a la información Oficial De 9.000 hectáreas Eso que quiere decir Lo explicaban No es que lo digo yo Sino simplemente Que lo dice El director nacional Del manejo Del fuego Que también está presente En la provincia Trabajando Como así también La coordinadora regional Del manejo Del fuego Carolina Juárez De la zona De lo que es Patagonia Ellos hablan de Que en realidad No quieren especificar Cuántas hectáreas Porque se trata De un incendio Que ellos denominan Errático Es decir El área Es de 9.000 hectáreas Pero eso no quiere decir Que las 9.000 hectáreas De bosque Que son bosque de lenga Está completamente Arrasado por el fuego Tenemos condiciones climáticas Que los primeros días No ayudaron para nada De hecho Desde que se produjo Claro Complicar todo Así es También de hecho Bueno complicada La tarea de los brigadistas Que hay que decir Que son alrededor De 120 Los que trabajan En 85 Que envió El Servicio Nacional Del Manejo del Fuego El Viceministro de Ambiente Ya confirmó Que el fin de semana Llegan 20 brigadistas más Ajá Y bueno También están trabajando Son tres Aviones hidrantes Y dos helicópteros Elivalde Que cuando no hay viento Como fue la jornada Por ejemplo De ayer Un poco hoy Pueden trabajar Y bueno Llevar agua A la zona más afectada Claro Y ahora No sé Te pregunto Desde la absoluta ignorancia El tipo de árbol Eso de No sé si se dice así Es más propenso O sea Es muy fácil De prenderse fuego O esto hubiera pasado Con cualquier otro tipo de árbol Te pego Perdón si está mal hecha la pregunta Pero se entiende Digo Es un tipo de árbol Que prende muy fácilmente Y por eso Tan grande el incendio Sí bueno Lo que se dice acá Que también lo dicen Claramente Las autoridades Que tienen conocimiento De esto Que son aquellos Que están preparados Para combatir Estos incendios forestales Es que La lenga Que es un árbol Autóctono De esa zona El bosque De la reserva Corazón de la isla Está compuesto Por árboles de lenga Entre otros Claro Es muy combustible Eso sumado A que además No solamente Las condiciones climáticas De las que hablamos Claro Lo ayudaron Las puertas ráfagas De viento Sino también Que hay que tener en cuenta Que estamos En emergencia hídrica Hay un estrés hídrico No solo en la provincia Sino también A nivel nacional Es decir Ha sido un invierno Desde el invierno Al menos Ocho meses Eso es lo que también Dice un informe Del Servicio Nacional Meteorológico Ha llovido muy poco Entonces Hay verdaderamente Una sequía importante Que atraviesa la provincia Exacto Y son condiciones Completamente desfavorables Lamentablemente Como para que Bueno En una zona Y en un lugar Que imaginate Que es una reserva provincial Claro Hay muy poco O sea Es todo árbol Y bueno También ha sido Muy difícil El acceso No es una zona A la que se tenga fácil El acceso Que se puede llegar Claro Con autobombas Y demás De hecho Una de las maniobras De los operativos Que están realizando ahora Los brigadistas Al menos Para salvaguardar Las zonas Que por ahí Pueden llegar A representar Un riesgo Que es un barrio Que se llama La Rinconada Donde viven Aproximadamente 60 familias Por ahí En una zona Cercana Son los famosos Cortafuegos Es un cortafuego Claro Es armar Una calle Máquinas Topadoras Que arman Una calle Para que no se siga Propagando Claro Para que no se desparrame Por decirlo de alguna manera Por tierra Entonces No tenga Cómo avanzar Tal cual Mica Muy amable Muy buena La explicación Súper clara Súper Súper clara Ahí estamos viendo Tu Instagram También Así que bueno En estos días Nos estamos comunicando Mica Si nos lo permitís Para saber cuál es la situación Dale Sí, claro Como nosotros Sabemos que acá hay En la provincia Es un tema Que la verdad Nos tiene Bastante Atravesados Y la verdad Que bueno Estamos acá Para toda la información Que se necesite Y esperamos Que se pueda solucionar Pronto Con el menor daño posible Porque bueno Imagínate que son bosques Que son importantes ¿No? Sí Micaela Gracias Muy amable Te mando un beso grande Gracias Un saludo a Maju Gracias Un beso Micaela Maldonado Periodista En Tierra del Fuego Muy grave Lo que está pasando Nos vamos a hacer Un corte muy pequeñito En el próximo bloque Nos vamos a ir a Qatar Mirá Estamos yendo Para todos lados ¿Qué pasaje? Sí Nos vamos a ir A una fiesta Que nos invitaron De manera exclusiva Mirá Si total El pasaje ¿Qué sale? 10 palos 20 palos No sé cuánto sale Vamos a un corte 32 Dos Sigue Ahí está Mati Con su nuevo luz Mirá que el lunes El lunes Te hago ese look acá Así que prepárate 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 Bueno nos vamos a Qatar Nos vamos a Qatar Porque no todo es sufrimiento Vamos con Miguel Que está en una fiesta loca Hola Miguel Hola Miguel ¿Me escucha ahí? Perfecto 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 No se te ¿Dónde es que estás Miguel? ¿La estás pasando mal? No Hoy Hoy podemos ver Que nos estamos chocos Porque ayer Hoy terminó muy tarde Entonces Acá A la hora de la batera Podés ir a los sitios Donde Tienen a deshabilitados Para tomar alcohol Y Como el partido Tenía muy tarde Nos ponemos Y hoy Estamos chocando un poco Perfecto ¿Y qué es? Son todos argentinos Es una fiesta de argentinos ¿Cómo es Miguel? Bueno Acá hay hoteles Para hacer una fiesta argentina Donde si vos es argentino Hoy se ingresa gratis Porque en tu España Y bueno Accedés a ciertos Estos hoteles Para poder Estar en su barco Para bailar Hasta la situación Que ellos ponen Normalmente Es a tarde de la fuente Pero hoy está hasta las 4 Qué bueno Cuánto de la mañana Me gusta Me gusta Que los argentinos Estemos donde estemos Sí, la fiesta Nos adueñamos Armamos fiesta Armamos quilombos Festejamos Bien ahí Miguel, ¿qué música ponen? ¿Música argentina? La misma palma Cumbia Redetón Vamos a ver si te molestamos Antes del domingo del partido Porque la verdad que es mala La comunicación Pero cuando estés tranquilo Te llamamos de nuevo Y te molestamos Así que gracias, gracias, gracias La imagen está buenísima Y nos gustaría estar bailando Ahí contigo Claro Es envidia Hay una pileta Está buenísima Dale, dale, dale Genial Hay una pileta Ah, bueno La pileta es la culpa Ah, está en la plena Espectacular Claro Es buena Ah, son lo más Son lo más Son los argentinos Qué lindo Es el primer mundo Miguel, si nos dejas Jueves o viernes Te llamamos Dale Gracias Beso enorme Gracias Son lo más Qué lindo estar ahí Bueno Bueno, lunes hacemos fiesta loca Ojo que Mariana Lanzi Ya hizo una promesa La conductora de este programa Todavía no hizo ninguna Me gustaría más promesas en el equipo Hay poca promesa Pero antes te voy a dar un consejito Te sentís mal Sin fuerzas Y sin ganas 10 man Especialmente formulado Con flexión Bloquea la absorción De hidratos de carbono Pero demás Melatol Plus Quiere terminar Con los cabeceadores natos Cabeceadores naturales Si van a cabecear Cabecea la almohada Melatol Contamos el nuevo Metabolic Max Su exclusiva fórmula Ayuda a acelerar La quema de gracias Disminuir el apetito Con más de 60 años En la venta De electrodomésticos De alta gama Exclusivos Te ofrece pagar Hasta 30 cuotas Sin interés Y con envío A todo el país Exclusivos Desde 1957 Llevando lo mejor A tu hogar Ingresas en Exclusivosweb.com O en las redes sociales Y descubrís Las mejores marcas Gracias Calulita Gracias Exclusivo Bueno vamos a hablar Un poco de las mujeres De los jugadores De ellas De heras Las que ponen en la guante Las que hacen la banca Las que van para todo lado Del mundo Las que van con los pibes Con la suegra Con los tíos Con todo ahí Pasando el nervio Vas a ver muchos puntos En común Entre este equipo De 26 pareja Mujeres Novias Hay de todo Están todos con pareja No hay ni uno solo Todos ubicados Están todos ubicados Desde chiquitos Es una de las cosas En común Que tienen Vamos a empezar Por la primera dama Por Antonella Por supuesto Un dato que te quiero dar De las esposas De los jugadores Es que no están todas juntas Cada una Están en distintos hoteles De la ciudad Y tampoco están todos juntos En la calle En la calle En la cancha Cada grupo de familias Están a jugar Ah tiene su lugar Antonella está con más De 10 familiares Es un poco la coordinadora Del clan Messi Bueno sabemos bastante De ellos En 2008 formalizaron El noviazgo Tienen tres hijos Cuando justamente Tenían nueve meses Antes de que nazca El más chiquito Ellos se casaron De ellas sabemos bastante Así que vamos a seguir Porque son 26 Así que voy a ir Rapidito A lo que llegué Vamos a Jorgelina Cardoso Que este equipo Es bastante fan De Jorgelina Cardoso La mujer de Angelito Di María Amamos Amamos Jorgelina Cardoso Es la guía De los 22 familiares Que tiene Angelito En Catar En este momento Ella organiza A todos los rosarinos Tienen en común Con Antonella Que justamente Ambas son rosarinas Ha pasado de todo Con él Ya dijimos Lo banca Es la que lleva La libretita Y dice No este nos trató mal Vos no Vos fuera Cucha Así que A él lo han tildado De Poyerudo Por eso Pero este equipo Banca Grosso Es una pareja Se llama pareja No Poyerudo Pareja se llama Y han pasado Un momento duro Cuando su primera hija Nació a los 6 meses Hoy está fantástica Las dos Están fantásticas Una de las parejas Te diría más solidas Y más antigua Junto con Antonella Es de las que más experiencia Tiene como esposa De la selección Vamos a Tini Que recién la veíamos Por ahí Bueno Tini 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 Es una de las que No está instalada ¿No? En Catar Voló en algún momento Y se fue Ella tiene sus compromisos Muchos Se habló De que podían estar separados Que podía haber Un retorno de él Con Camila Holmes Camila finalmente Iba a viajar con los chicos Y finalmente No viajó No Y ellos no paran De declararse su amor En las redes sociales Así que ahí Estamos bien Tati ¿Qué onda hay entre Tini Y las demás Mujeres del equipo La quieren La tienen medio Como un prejuicio Poca La verdad que hay poca Porque no Claro Ella fue Estuvo un rato Y se volvió Con la Ori son amigotas Sí Hablamos ayer Un mensajito Pero no sé si hay grupo De Viste que ayer Katy nos decía Que hay algunos grupos No uno solo Claro hay varios Me encantaría ser parte Del grupo Como asesora Porque yo ya estoy ubicada Hablemos de Amanda Gama Que es la mujer Del Dibu Martínez Uno de nuestros próceres En este momento Me gusta Amanda Gama Ella portuguesa Amanda Gama Atentránme Cómo se conocieron En la parada De un colectivo Gran lugar Para conocerse En Europa Levante En la parada Arriba A la izquierda Está Amanda Gama La que está como de Vestido gris La Morocha La Morocha Sí La Morocha Ellos tienen dos hijos Tienen a Santi De cuatro años Y a Abba Es diseñadora De interiores Viven juntos En Inglaterra Por supuesto Porque él juega ahí Ahí la tenés Ahí tenés Amanda Gama Me gusta El levante En la parada Del colectivo Del Dibu Me gusta El Dibu salía Con una chica De gran hermano Hace muchos años De un gran hermano De 2012 Con un nombre Victoria Y el apellido Me dio el físico Pero tipo era Iroblegui Y ella contó En ese gran hermano Que salía con un arquero Que se iba a vivir A Inglaterra En ese momento Claro nadie sabía Que le podía transformar En el arquero De la selección Mirá 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 Ahí está También Bueno Vamos a pasar Rápidamente A Agustina Gandolfo Que es la mujer De Lautaro Martínez Perfecto Agustina Una preciosura De niña Se conocieron hace cuatro años En una fiesta Rubia Ahí la estamos viendo No fue amor A primera vista No Fueron amigos Primero Mirá Está bien Ella mendocina Viajó a Buenos Aires Coincidieron en este cumpleaños Que te cuento Dice ella Que no sabía Quién era él Que todavía jugaba en Racing Puede ser Y estaba a punto De viajar a Italia Al Inter de Milán Bueno cambiaron números Siguieron en contacto Contacto va Contacto viene Tienen esa criatura Bellísima Y están instalados allá Un dato interesante Ella viajó a visitarlo Por diez días Por diez días supuestamente Se terminó quedando un mes Volvió Hizo unas vacaciones Con amigas Él levantó el teléfono Le dijo Yo te extraño Vení a instalarte acá Quiero que te quedes Y ella se fue A vivir con él Y el primero de febrero De este año Nació Nina Que es esa beba divina Que veías ahí Ella es un influencer Fitness Hace actividades En sus redes sociales Es muy amorosa Los tres son hermosos Bueno Podría ser Yo tampoco sé Quién es el arquero De ningún equipo Ustedes saben Muchos arqueros De los equipos Y algunos se saben Pero acá Él era tan Tan No sé Este chico Lautaro Era un jugador Tan conocido Mira yo tengo Una anécdota con Lautaro A Lautaro Le animé el cumpleaños De 15 años No De 15 De 15 años No había debutado En primera todavía Contrataciones Mirá ¿Por qué me acuerdo? Porque yo soy hincha de Racing Y en la pensión de Racing En la pensión Se les festeja todos los meses A los chicos que cumplen años En ese mes Lautaro Martínez En ese momento Era un chico que había viajado Del interior Estaba en la pensión de Racing Vivía ahí en el estadio Al costado del estadio Y le animaban el cumpleaños A los chicos A los del mes Bueno Me tocó animar el cumpleaños A Lautaro Martínez Y la verdad Nunca me voy a olvidar Tenía 15 años Que chiquito Voy rápido Porque me quedan muchos jugadores A ver a cuántos llegamos A ver Que el productor me diga Basta Tatiana Camina Galantes Y Leandro Paredes Es una mega historia de amor No amor a primera vista A recontra a primera vista Porque él Él es muy fachero Escucha esto Además de que es fachero Él era un convencido De lo que iba a suceder Se tatuó a la esposa Antes de ponerse de novio Mentira No Se hizo el tatuaje Antes Y bueno Después se puso de novio Y después se casó Él dijo Es acá Es acá Es acá Esto se lo contó Hoy si yo viera Desde acá Ahora nos la van a mostrar Ella es Camila Galantes Se casaron en diciembre Del 2017 Tuvieron a Victoria Que tiene No sé cuántos años Tiene Victoria Te estoy mintiendo Pero sé que Tres años después De que nació Victoria Nació Giovanni Mira Así que Atención Porque ellos se conocieron Antes de que él fuera A esta explosión de fama Ella tenía 16 Y él 14 años Eran chiquitos No Eran dos criaturas Claro ¿Y se tatuó a los 14? Se tatuó el nombre de ella Se la tatuó antes Me gusta Lo banco mucho Así que Le mandamos un besote Nos vamos a Cristian Ahí los tenés a todos Él tiene un asomto Mientras lo vemos La producción Busca a Cristian Romero El nene igual a él Como un clon Hermoso Qué linda familia También Eso es Valeria del Mar Sí, sí Vacacionan todos por acá Sí, todos van a otro lugar Estamos hablando de gente Que tiene contratos Multimillonarios Pueden vacacionar Donde quiera Bueno, chicos Se lo merecen Se lo merecen Vamos a hablar De Karen Cavalier Y Cristian Romero O de Cristian No estamos hablando tanto últimamente Pero acá lo vamos a ver Ellos empezaron a salir en el 2018 Es parecido al anterior Ahí la tenés a ella Se casaron Viven en Londres Y el bebé que tienen juntos Que es Valentino Nació a fines del año pasado Son todas parejas Son lindos Simpaticones Ellos en agosto del 2020 Él tenía 20 Y ella acababa de cumplir 19 Bebes Parejas muy chiquitas ¿Por qué? Porque estos chicos Se venden en millones a Europa Siendo muy jóvenes Muy chiquitos Ellas dejan mucho Para ir a instalarse con ellos Todo Precisamente todo Así que, bueno Nada Y están ahí armando familia Entre todos Bueno No debe ser sencillo Viste que por lo general Se casan muy jóvenes Pero calculo Porque deben necesitar Estar cerca de su familia Y las mujeres También apuestan a su familia Y ir a la par con su pareja Bueno, vamos al Papu Gómez Vamos al Papu Gómez A ver si lo vemos Mientras yo Tengo tanta gente acá Pero también Son 26 Son 26 Mañana seguimos La foto del Papu Porque primero había una foto De ellos comiendo Como si fuera un choripán En una costanera Hace cuántos años No sé Más de 15 Y ahora ellos dos Hicieron la misma foto Pero encantar Ahí está Ellos empezaron En la secundaria Se casaron en el 2012 Y tuvieron a Bautista Después a Constancia Y después a Milo Ella, escucha Arquitecta diseñadora de moda Tiene su marca De trajes de baño Y estuvieron por poner Una parrilla de comida Argentina en Italia Pero cuando él Tuvo un problema Acá yo ya no soy experta Pero él tuvo un problema Con el técnico Y lo trasladaron De un día para el otro A España Así que se quedaron Sin la parrilla Pero ella es linda Raf Entonces en pareja Con el Papu Gómez Desde la secundaria Mañana se quedó Ahí está el Papu Te hablo De la mujer de Scaloni Pilar en su vida Elisa Montero Mañana te la cuento Ay, me gusta Hablar un poco de amor Que no sea tanto Fuchi Estos chicos ¿Estos chicos ¿Dónde están ahora? ¿En Sevilla? Juega el Papu En Sevilla Sí Juega Montiel Y otros argentinos más Ah, mira Está bueno Está bueno un poco Saber un poco De nuestros ídolos Porque ahora es Como los ídolos Hay grandes mujeres Grandes mujeres Al lado Al lado Bueno, me encanta Mañana vamos a seguir Investigando las familias Elisa Montero La esposa de Scaloni Las familias De nuestros futbolistas Usted me debe algo Y es un truco de magia Pero Así como le hiciste El cumpleañitos a Lautaro Total, total Nos gustaría que nos hagas El cumpleaños a nosotros Es más Ya que estamos Vamos a hacer algo Que fue lo primero que tuve Cuando empecé en el mundo de la magia Perfecto Cuando tenía tan solo 8 años Me regalaron este libro El cual conservo Y quiero que lo miren Y presten atención Cuando yo abro el libro Sí Lo muestro Se ven obviamente Hojas totalmente blancas Blancas Se puede ver bien, ¿verdad? Perfecto Ahora lo increíble Que cuando yo tenía 8 años No era mago Y cuando abrí el libro Al otro día De haberlo apoyado en la mesa Me encontré con las hojas De adentro del libro Totalmente dibujadas Una o otra Adentro de este libro Pero te voy a decir algo Porque yo lo primero que pensé Dije Bueno, pero ¿cómo hago magia? Si yo tenía 8 años Y no era mago Claro Bueno, lo volví a abrir el libro Y al abrirlo al tercer día Me vuelvo a encontrar Con las hojas Totalmente blancas ¿No? ¿No todo? Otra vez Todo borrado Pero ahora yo te voy a preguntar algo ¿Por qué? Más muy presta atención Porque al cuarto día Agarro el libro Lo vuelvo a abrir Y me encuentro adentro del libro Con todas las hojas No, no, no Tati, vos estás cerca Así nos va a hacer el truco A ver Bueno, eso es lo que yo pensé Cuando era chico Mi papá fue el que me dice Pablo, ¿no te das cuenta? ¿Y de qué no me doy cuenta? De qué Y seguramente lo que estará pensando él ¿Cómo pensás que aparecen Y desaparecen los dibujos? Decí lo que pienses Que hay hojas pares que tienen el dibujo Y hojas impares que no lo tienen Claro Para hacerlo más fácil Hojas pares, hojas impares De un lado o del otro Claro Es lo que muchos piensan Claro Pero ¿Sabés que nada de eso sucede? Porque si fuera como dice él O como me había dicho mi papá Pensando que lo daba vuelta al libro Sí Mi papá pensaba que de un lado Mostraba las hojas y estaban blancas Y que lo mostraba del otro lado Y como tenía las dos tapas iguales Iguales, sí Estaban las hojas dibujadas Ahora yo te pregunto, Maju ¿Cuántos lados tiene un libro? Dos Dos Y si un libro tiene dos lados ¿Me podés decir de qué lado del libro? Soplo, van a estar todos los dibujos totalmente No, no, no El amor real Y colombiano Uno por uno adentro de este libro Y así como se puede ver Todas las hojas dibujadas No, no, no Dame ese libro Me encanta, quiero Yo se lo voy a pedir a Papá Noel Es magia Pero bueno, quiero agradecerte Porque me hayan invitado Y invitarte porque ya tengo Empezando, ya estoy Ya estamos, ¿no? En la temporada de teatro en Mar del Plata Que voy a estar Con un unipersonal Los voy a estar esperando En el Teatro Victoria Ahí en Mar del Plata Que es peatonal Rivadavia Esquina Santa Fe Con un show de magia Para toda la familia Que es lo que me propuso Quien me contrató a Petón Que le agradezco Que me tenga ahí en ese teatro Hermoso de 300 localidades Que voy a estar de martes a domingo A las 22 horas Me encanta Vayan, vayan con toda la familia Es muy, muy, muy divertido Muy divertido ¿Qué pasó? ¿Te animás a hacer algún truco Para el lunes que el mago te enseñe? El lunes te decoloro Y te queremos como mago No sabemos ya más que pedirle Maguito, dame tu Instagram Mi Instagram Todos los que me quieran seguir Arroba Magos Sin Dientes Así como suena Me encanta Gracias Gracias a ustedes chicos Gracias, gracias Un placer Gracias, gracias Gracias por venir Jalulita, Matute, Tatiana Gracias, gracias a vos Por estar de otro lado Gracias a todos los compañeros Gracias, gracias, gracias Nos vemos mañana 31.4 Bajó un poco Ahora anda a ver lo que quieras ¡No! Anda a ver al Moti ¡No! 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 Gracias por ver el video.